¿Ya está en vivo? Sí A ver si ya Ya, es que está grabando Ahí está No, no utilizas esto No, este es lo que puede estar ahí ¿Ah, sí? Te lo ponen, si quieres ¿Y cuál tiene que ser todavía, no? Ya empecé Ya empecé Ya empecé Pero yo empecé ahorita ¿Se conectan? Sí, pues sí Al mío, al puro celular ¿Dónde la pongo esto? Ahí, ahorita ya nos vemos Está ahí puesta Hola, buenos días, buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo están, amiguitos? ¿Cómo están? Hoy un poco tarde Este, ¿qué creen que me necesito mucho A tu amiguito? Me necesito de Siguatanejo Y me vine a hacer unos pescados Miren, unos pescaditos A la talla Miren, unos pescados a la talla Siguatanejo Los tengo de visita aquí En su casa de ustedes ¿Sí? Y apenas voy a empezar yo a hacer Lo mío Ya están los estos Los este Los pescados a la talla Ya los hizo Y es bien tarde, hermanas Que creen que es tardísimo Y tengo que ir a trabajar Y o sea, se me complicó Pero pues vamos rápido ¿Sí? Esto es rápido, hermanas Vamos a hacer un poquito En Chile Rápido Porque Para completar el guiso Ay, yo me traía un hijo De la chingada Ay, aparentes El guiso Este Vamos a hacer un poquito De Ay, hijo de su chingada Un poquito de este De ¿Cómo se llama? Chile con huevo Ándale Chile con huevo Porque este Pues esto, hermanas Para una muela Entonces pues Tengo ¿Sí? Y no estén Diciendo que Papá Ya desayunó Se echó su Este Su licuadito Ya se echó Su Este Su Licuado Y todo, hermanas ¿Ok? Desde Guerrero ¿Qué tal? Aquí en TikTok ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Te vas a distribuir? ¿A qué distribuir? Nomás le puchan Ahí uno dice Compartir Y esas culeras Se distribuye el pedo ¿Sí? ¿Y qué dicen? ¿Qué es distribuir? Pues distribuir Es Compartir Dar Lo que se quieren hacer ¿Sí? Ay papá Tóplale Con la chingata No estaba haciendo Madero papi Ya lo estoy chocando Ya lo estás viendo Ya A que lo vayan Mejor con vos Hoy Mi papá Después Se vean Puede ser Mi papá Hermanas Ahí está Don Rogaciano Miren Tú para Le pachan Un pedo En que sea Ya No está Los chiles Se van a quemar Hermanas A ver Aquí le pachan ¿Cómo ven? Hermanas Miren ¿Cómo ven? Pues ya andamos aquí Bien a lo que da Con todo el relajito Hermanas Hoy es lunes Feliz inicio de semana Para todas ustedes Hijo de su chingada Madre mía Mi papá Me está flameando todo Ay papi De veras ¿Qué le echaste? ¿Qué le echaste? Ya está haciendo ¿Qué le echaste? Nada Me echó a hogar El chile Ay Ay hermanas Ahora sí Es un desmadre Hermanas Aquí Nada más Todo el relajito A ver papá Tiene que arder De mi chance Que arde Hermanas Ay De veras Miren Aquí está Miren Ya 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 ahorita Hermanas Ahorita rápido Esto va a ser rápido Hermanas Porque si ando Miren Ando este Rápido esto Ahorita Porque hoy es lunes Inicio de Inicio de De semana Ay Jajos de la chinga Vayan distribuyendo Cabrona Miren 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 Ahora sí Hermanas Miren Está aquí Ahí está Ahora sí Rápido Dos por tres Hermanas Ahorita Ya rápido Es esto Es que si no Ay hermanos Miren nada más Ando como pendeja Aquí Gracias Ahorita Ahorita Tengo La tapa No te preocupes Miren Ahí está Los chiles Ya se la cambian Miren 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 Algo Que picoso Va a estar De la chingada Que está picoso Hasta la van Los chiles De hermanas Van a decir ¿Por qué tan tarde? Porque esto Es que miren Llegó el muchacho Señor ¿Cómo te llamas? Guillermo Escobar Guillermo Escobar Llegó desde Ciguatanejo Me vino a visitar Hermanas ¿Sí? Entonces Pues dice Todo es un pescado De la talla Hermanas Si hubiera empezado De pescado De la talla Hermanas Está raro Deje que lo hiciera Todo eso Para que ustedes vean Al final Ya está El pescado De la talla Hermanas ¿Sí? Ahora La paya Yo así Que voy a dar Yo ahorita Con ese pescado ¿Sí? Ahorita vamos a Arbar todo esto Hermanas Miren Todo el pescadito Y Vean ustedes Vean 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 Ya estamos lavando El chile Ya estamos lavando El chile Así que no estén De perros Ahí Comentando Que creen Hermanas Que creen El sábado Fue un día Espectacular Una cosa tremenda Hermanas Y no les quiero contar Porque acá hay gente Y como hay gente Todos se van a enterar Muestra a tu amigo Ahorita Esperen Sin cara De la chingada Ay no de veras Ven que estoy cocinando Que soy en chingada Ahorita voy a mostrar In cara del pescozo Ven 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 Pues Yo Fue a tallarte el pescado No hermana No 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 son mis tipos Hermanas Disculpame Yo soy de otro tipo Ya está la perra Eso se vende ¿De qué? ¿Qué papá? Está caliente Está bonito Pero ese le gusta El sueldo El sueldo El sueldo El sueldo El sueldo Ya te lleva rato ahí Miren hermanas Ya está El este Este Ahí en la cero Claro Está el hotel Olga ¿No te da? En Ahí en la cero La cero Está el hotel Olga Ahora sí hermanos Miren Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está El Por allá Es que luego me agarró la cara Hermano Luego me han traído la cara Y se me había chingado En el fundillo Vénganse para acá hermanos Ya Ya están los chiles Vaya por Vallecito de Zaragoza Troncones El amigo que vino a visitarme Desde Ciguatanejo Miren Los ajos Hermanas Esto va a ser rápido Hermanas Ayer Les iba a transmitir Pero que creen Hermanas Que Ayer Todavía Como que anduve malita Todavía Ya ven que ando Un poquito Este mal Pero primero Dios ya Voy a estar mejor Ya estoy mejorcito Hoy amanecí súper bien Hoy me he mareado Cuando quiera pinche Huelve desqueado Pero ya hermanos No crean A esta edad Ya Yo creo que es la menopausia Hermanas A mis 20 años La menopausia O algo así Porque hijo de la chica Es un perro feo Tanto pinche mareo Que la chingada No se va a la menopausia Hermanas A lo mejor es la menopausia Hermanas Yo creo que sí Sí Yo creo que es la menopausia Sí hermanas Ahorita vamos a hacer Lo del almuerzo Hermanas Y ya les presento Al muchacho Aquí al señor Es el señor ¿Verdad? Ya con hijos ¿Verdad? Con hijos Y con hijas Oye sí Ya Ya está fregado Hermana Lo siento Ya se chingó Haces la vida Hermanas A ver Yo Por bueno de mí Que soy soltera Y virgen Vamos a la chingada Quiero machos Hermanas Yo no 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 Luego me salen Hermanas Que creen Que me case Que se me quema Vamos a la chingada No ¿Para qué? Quiero que me caigan Como angelito En cuerdas Y sin tragar Mi madre Es así Que estoy bien Esta es la chingada La crisis Hermanas No, no, no Si son pendejas Deja los que se casan Yo no Yo soy Así hermanas Así yo soy Del pueblo Para el pueblo Hay que darle Hay que darle La caricia A todo el pueblo Vale madres Hermanas Que te deje boquetuda Mejor boquetuda Y no pendejas Que te deje todo ahí No hermanas Hay que darle el culo A todo el pueblo Nomás a unos Hermanas Esa madre No se acaba Hermanas Hay que repartir Y dar amor Ya saben ustedes Así es la vida Si Hay que repartir Y dar amor Si no Que jico De la chingada Hermanas Miren Vamos a echarle El aceite Vamos a hacer Un chilito de huevo Hermanas Un chilito de huevo Rápido Porque ya está aquí Ya está aquí El amiguito Hizo pescado ¿Cómo se llama Pescado a la talla? Pescado a la talla Pescado a la talla Hermanas No creo que me la talla Porque no hermanas Yo soy mi mujer presente Miren Es pescado a la talla Él lo preparo Hermanas Él lo preparo El pescado a la talla Miren hermanas Si Él lo preparo El pescado a la talla Hermanas Pero de que me la tallen A la talla No creo hermanas Yo soy decente Esas chingadas No van conmigo A mi papá A la mejor Si se la talla Es que Eso es verdad Hermanas Si Yo soy una persona decente Recuerden que Hay estrellitas A las culeras Que dicen Que sabique Que eso Que lo otro Que me puedan dar Adelante Y las que no Pues bye No pasa nada Hermanas Si Aquí es De que tú quieras Hermana Si Mejor están Ay Está pidiendo Chingada Yo no pido nada Aquí es la que Quiera dar La que no Pues No pasa nada Eso es Algo Real Cuando tú quieres Dar algo Lo das de corazón Y tú estás De que Ay A todos le ponen Peros hijas De la chingada Hermanas Al rato Les voy a llevar Porque ya tiene Agua el río Chiquito Hermanas Les voy a llevar Allá Para que se den Un chapuzón A lo grande Hermanas Que dice Burel Tengo Que hacer Porque soy Moderadora Guapi Guapi Tomaré Irene Ricardo Lozano Te amo Bebé Ven a la casa Te tengo preparado Un pedazo de pescuezo Para ti Tolito Amor Ven Es por tu bien Ver Hermanas Que dice Ay Para la chingada Pero ahorita Ya ahorita Vamos a almorzar Hermanas Y Me voy a apurar El almuerzo Ustedes Vayan Y Distribuyendo No hacen hijas De la chingada Distribuyen Cabronas No son Envidiosas Hay que Distribuir Si Salen con su penteja Ay Para que Debo ser Esa mendiga Arrastrada Perra No me importa Ustedes Distribuyen Si Ahora vamos a moler El chilazo Hermano Espérenme Vamos a moler El chilazo En dos por tres Hermanas Esto es rápido Chingadazos Hermanas Hago todo Yo ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? A ver Ahorita Hermanas Ya estoy Ya voy ahí Yo creo que Mañana pasado Con la otra Yo creo que A partir de la semana Que entra Empieza a entregar A entregar Despensas Ya hermanos ¿Desde cuándo Estoy chingiching Con esto? ¿Pero qué creen? Que el tiempo Se me ha hecho Bien difícil Estar chingela Acá Chingela Allá Es bien difícil Hermanas Bonito ¿Qué? Moisés García Ay Ay No de duda Así que Saludos a Moisés Algarcía Le mando un beso En elero Se lo quita Lo dijo Que la saludara En dos por tres Hermanas Allá está Mi tata Esperando Ya tiene hambre Don Rogaciano Allá está Don Rogaciano Saluda Ahí está Don Rogaciano Está esperando Este de hambre Va a dar la chingada No disfrutas O sea Se me parece Que lo voy a demostrar Y aquí es tarde Yo tengo que ir a trabajar La oficina Tengo que ir a trabajar Me van a correr Y estoy así Apretando el pedo Hermano Bien Ahí está Mi tata Saluda Ahí está Anda muy Este caraqueño Y aquí está El amiguito Miren Sentado Como niño Bueno hermanos Miren Acá sentadito Sí Dice que mucho empoderamiento Mucho amor Así Que se muere la chila Bien Porque luego quedan los pellejotes El otro Cabece me atroba Uno Capaz que me tome el culo Uno Ya hermanos Ya hermanos Ahora sí Dice Dicen que Lo echamos aceite De veras Porque Es como si me El huevo Pendeja Y no le echas aceite Bien suficiente Yo digo Se va a servir esto Hermanas Anda a la pendeja Hermanas Hoy amanecí Muy este Voy a la pendeja Esta pendeja Semana Ya a la edad No crean A mis 20 años Todavía Hermanas Pues vuelvo a repetirles Yo creo que la próxima semana Ya empiezo a repartir Después de estas hermanas Ustedes me van a acompañar Porque les voy a estar Transmitiendo todo esto Hermanas Sí Y no me importa Que dicen que Que lo que dé tu mano derecha Lo que no lo sepa la izquierda Últimamente Mi mano derecha ¿Cuál va a ser? Soy yo Y esta es mi mano izquierda Yo quiero que las dos se enteren Así que no vale madre Yo las voy a transmitir Y la gente A la gente que empieza a opinar O a atenticar O a mentar madres Que se ahorren sus mentadas Porque Me las paso por el arco De un triunfo Hermanas La verdad La gente para todo está Pero no para decirte ¿Sabes qué? ¿En qué te ayudo? ¿En qué te apoyo? Jamás hermanas ¿Sí? Hay gente culera Que nomás se pone a estar Teticando hermanas Y en vez de decirte Yo te apoyo ¿En qué te apoyo? No hermanas ¿Sí? Luego salen Y empiezan a comentar Hubieras de ayudar A Sultano A Mengano Pero porque no le ayudas Tú también puedes ayudarlo Aunque sea con un apoyito Que le des también Tú le puedes apoyar ¿Sí? Dios te va a bendecir más ¿Sí? Porque el hubiera no existe ¿Sí? Siempre nos ponemos a decir Es que mejor ayuda a los niños Pobres Tú no sabes Cada persona cómo está Cada persona cómo vive Entonces Nos vamos a hablar Decir hermanas No hermanas No, 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 no No, no, no Uno no sabe A quién vas a ayudar O cómo hermanas Yo creo que cuando da Las cosas en el corazón No te fijes Hacer bien Dice el dicho Y no te fijes A quién Simple ¿Sí? Así de simple hermanas Hay que ponerte cabronas Porque la vieja Es cabrona hermanas La verdad ¿Qué haces? ¿Qué chile le pusiste? Chile guajillo hermana Chile guajillo Yo cocine con chile guajillo El chile guajillo Con chile guajillo Ahorita hermanas Dos, tres Fregadasos Y vamos a empezar Ahí en la Ah, ya pusiste Ahí se va Ahí se va De ahora Sí hermanas Ahorita le echamos El huevo La sal La sal El huevo hermanos Es que mi papá Siempre Con su huevo Siempre Mientras Se enfriaba El pescado A la talla No papá No tiene mosca No tiene mosca No, para el tranquilo No tiene mosca ¿Verdad? No Si le mosca Hay un pueblo Ahí hay mucho Por el pescado ¿Verdad? Ahí hay mucho Por el pescado Sí Muchísima mosca ¿Verdad? Muchísima mosca Y muchísima ballena ¿Cómo de hermanos? Tienen los instrumentos De ballena Fíjese Mucha ballena Mucho pescado Mucha mosca A ver No veo aquí ¿Qué cocina? Chile de huevo Chile Ay, ya está Este Envance aquí Ya se me pendeja A ver ¿En qué está conectada? A ver Espérame hermanos Espérame, espérame Espérame, espérame Aquí veo tú Déjenme Déjenme salir Y voy a ver En qué está conectada Esta Esta red de hermanos Que esa pendeja Bien feo Se sale Se entra A ver Este Ah, está La buena Ay, no De veras ¿De quién piensa? Saludos Hasta Ah, de Huatulco Oaxaca Hasta Oaxaca Hermanos Permíteme Hoy sí ando bien Norteada Hermanos Aquí está Ya A ver si vuelvo a conectar Esta regadera Estás en vivo Gracias Ya estoy en vivo Hermanos A ver ¿Cómo sigues de la presión? Pues ya estoy mejor Hermana Pero no creas Me mareo Yo no creas Yo creo que Es la menor pausica Que estoy ya Yo creo que ya Ya, ya Ya pegaron aquí El flacuachito Hermana Yo creo que ya Ya le dieron la pelea Con el dedo ya ¿Sí? No sé hermana Yo creo que ya Ya este Eh Ya yo creo que pegaron No sé Estoy Al repente Hermanas Ayer fui igual Hermanas Y andaba caminando En eso Se me nubló todo Hermanas Y este Y me mareé Y dije Hijo de la chingada No sé hermanas No crean que esto es así ¿Sí? En cuanto a usted ¿Qué te hiciste? No porque me hice nada Hermanas ¿Sí? No me ha hecho los análisis Porque ¿Qué creen? Ayer me eché unos champagnes Y dije No Si yo me tomo Va a salir el alcohol En los análisis Hermanas Entonces No me hice unos análisis Porque Me eché unos champagnes Hermana Ayer Ayer me eché unos champagnes Y la verdad No quise yo O voy a hacérmelos Me lo voy a hacer mañana Me lo voy a hacer mañana En los análisis Voy a parar temprano A la primera orina Y ya le voy a dar el trastecito Ahí tengo el trastecito Ahí tengo el trastecito Hermanas Pues la primera orina Dice Dice La ¿Cómo se llama? La La doctora Hermanas ¿Sí? Yo creo Hermanas No sé O tendré la matriz chueca Sepa la chingala Para tener el culo de helado Ay mi papá De veras Ajá Dice Para que tengo el culo de helado ¿Qué vas a almorzar? Chile de huevo Hermanas Chile de huevo Ya lo estoy haciendo ahorita Ahorita ya Ya está Ya está el chile Hay chile guajillo Chile guajillo Este chile guajillo Miren Chile guajillo Hermanas Miren Ya está aquí Ya está el huevo Escorciéndose No sé Yo creo que tengo la matriz chueca Por eso Estas pendejadas Hermanas De los mareos No sé No sé No sé Hermanas Invita a almorzar Claro que sí Vengan Aquí tiene su casa Hermanas ¿Qué creen que ayer Me vino una Una seguidora De Irapuato Hasta acá Viene la hija De la chingala Y bueno Qué hija De la chingala Está por acá Amiga Y se viene a conocer Amigos Le digo Ay Dios mío Tienes valor Esta cabrona Hasta acá se vino Hermanas Y sola Yo digo Mejor de carro O algo No pura chingada Se vino en transporte La cabrona Dije Ay Jesús Tiene valor Esa mujer De Irapuato Le mando un fuerte abrazo A lo mejor Sufres de vértigo Yo creo que sí Hermanas Yo creo que sí Es por la edad Hermanas A mi 21 años Pues imagínense Yo vertigona Así Muy vertigona Imagínense Yo soy de Irapuato Saludos Saludos a Irapuato A toda la gente De Irapuato A toda la gente De Te encanta el chile Nos encanta Nos encanta ¿En cuál matriz Tienes el cuello De hijas de la chingada? Uy La gente rumora Que alguien A ver Ay creo que sí Vente para acá La gente rumora Que alguien del pueblo Se está cenando amante Es una canción Es una canción Es una canción Un saludo A la gente De la Vicente Guerrero ¿Verdad Mara? ¿Cómo se llama tu hija? Rosa y Cela Rosa y Cela ¿Quién más? ¿Eh? A la familia Barrera A la familia Barrera A toda la familia Barrera Hermanos Que aquí están de visita La mamá Ahí viene de chicle Con así Que le daban violín Aquí al muchacho Hermanas A ver Ya está esto Ya otra Ya otra va a echar el chile Ya ¿Cómo ves hermanos? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ya sentía el Muchacho Hermanos Luego con esa Pinta que se Porta de hombre Cuerpo bonito Cara bonita Aquí está De visita ¿Eres de menos de Guanajuato? De Guanajuato Pendeja Ah Es de aquí De Apango No De Siguantanejo No No Vivo en Siguantanejo Y Nací aquí en Apango Ah Miren hermanos Les enseño Lo que hizo Preparo Miren Otra vez A las que están entrando Las que son nuevas Miren Si Aquí ponemos Nuestra pastilla Porque si no Me va a llevar La chingada Espérame No tome pastilla Compañenme A tomarme pastilla Hermanos Hermanos No puedo hablar Tanta pendejada Porque gente Me da pena Hermanos Que saben Que yo hablo Pura pendejada No me gusta Hablar Tanta pendejada Pero hay gente Hermanos Y me da pena Tanta pendejada Así hermanos Puede ser de colesterol Yo creo que si Es lo que tengo Ay hermanos Que no puedo hablar Tanta pendejada Entonces No para mi pastilla Tanta pendejada Entonces hermanos No Ay hermanos Yo quisiera Pero me da pena Van a decir Esta 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 cualquiera O algo Hermanos No Entonces por eso No puedo hablar Tanta pendejada No me hagan hablar Pendejadas Hijas del pescocho Por favor Ay no A ver No me hagan hablar Pendejadas Hermanos No están solo Los muchachos No están solo Yo voy a tomar pastilla No pendejas de la chingada Ando pendeja Mi pastilla En la que Movieron de ahí No hermanos Yo no puedo Hablar tanta pendejada No puedo Hablar tanta pendejada Mi pastilla Mi pastilla Hermanos Yo tiene mi pastilla Aquí Todos me mueven Ay Dios Santo Mi pastilla Ay no Esta es La anorexia Entonces no me hagan hablar Tanta pendejada Por favor No me hagan hablar Tanta pendejada Claro que si Hermanas No me hagan Hablar tanta pendejada Por favor Les pido Que no me dejan Hablar tanta pendejada No me insulten Ay no Es que Aquí hay gente Y me da pena Hablar pendejada Y media Hermanas Ya saben que yo Soy muy educada No me gusta eso Hermanas Ahí están mis pastillas No me gusta Hermanas Si No me gusta Hermanas No me gusta Entonces Por favor No me hagan Tanta pendejada Ay no De veras Por favor Hermanas Me estoy Me estoy Este Como les explico Me quiero Me quiero Me quiero Este Portar bien No quiero La tanta pendejada A tu mamá Como se llama A Rosario Rosario Feliz cumpleaños Hermana Ay hermana Que dice A ver A nosotros A tú de la que sabe Diciendo Bien Harta Grossería Se defiende Las culeras Hermanas Yo no digo Grosserías Hermanas Hermanas Esto es Mare hoy Y digo Que mi vulva No se te da Mana Hermanas Me quiero Por tan bien No quiero Hablar Tanta pendejada Hermana Por favor Este La verdad El chile Que hierva Ahorita Déjenlo Que hierve Si No quiero Cuanta pendejada Hermanas Por favor Porque tu mamá Nunca sale Porque mi mamá Era de Estados Unidos ¿Cuántos años Tienes hija? 18 Ay no Ya te preñaron Yo digo que si A lo mejor Me puse La matriz La matriz Checa Hermanas Ahora tengo Así Trompuda Trompuda La matriz Ay no Hermanas No Ay no No Hermanas Este Me puso Así Me di Así Hermanas Y la verdad Si no Quiero Tanta pendejada Hermanas Ay no Ay este Esta aquí Ay hermanas Ay hermanas Hermanas Estoy viendo Porque este Es bien cochino El blanco Es bien cochino Ayer Puse No se que chingados Dice que pongo Mi mano ahí Y que se mancha La chingadera Esa hermanas Estoy pensando Pintarlo Con color Plata Como se vería Plata Como se vería Esto Plata Como se vería Plata Hermanas Como se vería Plata Hermanas Como se vería Esta parte Con color Plata Eso Nada más Lo blanco Porque hermanas Lo agarras Y se ve feo Porque Hermanas Serán Trillizos Mal Bonito No Bueno Aquí gasta La chingada Pinto todo azul Azul ¿A poco azul Que diría bien azul? Siento que no va a combinar Con mi yacín Plata No Mejor gris Ah Gris Estaría Perfecto ¿Verdad? Gemelos Hijas De la chingada Una más A ver ¿Qué sale aquí? Ay 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 Hermana Bienvenida al club De las empastilladas Hermana No me digan eso Hermana Me hacen sentir mal Y la verdad No me gusta sentir mal Tienes un pelo En la cabeza Ay No Tengo nada Gris plomo Gris plomo Oye Sería padre Gris plomo Gris Gris Dorado O gris Dorado Ah Dorado O gris Perfecto Color Oro Blanco O gris Claro Ah Perfecto Miren Lo que pasa Es que si Porque Es que Hermanas El gris Voy a parecer Funeral Va a parecer Funeral El gris Hermana Yo siento Ay El sábado Hermanas Ay Hermanas Me viene a ver Un hombre Hermana Me viene a ver Un hombre Ay no Pues lávate las manos Perra Ay no No Es que Uno por más Hermanas El blanco Es bien cochino Con tantito Un vegi También un vegi Tiene razón No me ha puesto Atención Hermana Tiene razón Yo creo que con un bote Va a alcanzar bien ahí Un botecito Para pintar toda esa parte Si quiere nomás Lo que es afuerita Lo blanco Lo blanco eso Verdad Un vegi Tiene razón Hermana La verdad Porque si Blanco como que Me da un miedo Hermanas Que vengan a agarrar Y pinten así Ay me da todo miedo Hermanas Un vegi 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 a la chingada Voy a Ay hermanas Píntalo de dorado Hermosa Y si Ay también me gustaría De así Un tornasol Un tornasol Hermanas Ya me voy para allá Porque dejar Muchachos solos Es que Dice que ese muchacho Hermanas Es recatista De perros La verdad Yo no entiendo Nada de eso Hermanas Yo siempre he dicho Yo admiro a la gente Que lo hace Se dedica a eso Hermanas Pero yo no entiendo Nada Me habla de aquí Y yo así ¿No? Pues yo no entiendo Nada Yo respeto siempre A las personas Que hacen eso Y mis respetos ¿No? Porque pues Imagínense Este pues Darle voz a los A los caninitos ¿No? Ayudarlos Entonces este Ajá Que se dedica a eso Hermanas El Beijing Entonces por eso Hermanas Y yo la verdad Lo entiendo Hermanas Pero cada quien Puede ver Hermanas Yo siempre he dicho Hermanas Mientras se le dé voz A los niños Que no tienen voz Ni voto Hermanas Ay no Yo si soy bien Con las perras Ya que soy bien Perrera Vámonos para allá Adentro Fuera Porque yo creo Que el Beijing Se gozó Lila También Lila Lila Pero es que Se va a ver culero Hermanas Lila Voy a ver Voy a ver Por si lo voy a pintar Hermanas Porque la verdad Si es Como que No No este No quiero Este El blanco Si es cochino Es cochino Ya va a estar Mi chile Ya estoy viendo Ya papá Ya va a estar Ya rápido Ya tiene Mi padre Todos Los platos Por favor Hijo Ahí está Para la cartera De un barco Deme un vaso Un vaso Para echar el agua Si Si Mira Está bueno Yo creo que Yo voy a comer Chile de huevo Pescado como mucho Para allá Si Vamos a comer El huevo De vito De vito Ajá Si Llega mi huevo Dice Uh Ya hermanas Ya Ya está esto Ya ahorita Que lleva Y listo Y listo Y listo Yo me 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 Iba a tomar Mi café Pero no me lo voy A tomar Porque si Todavía me mareo Hermanas Me mareo Por la misma Situación De que Pues ya unos Pobre tu papá Ya tiene hambre Si No pero ya Ya desayuno Hermanas Se chingó su café Se chingó su licuado Tomas el licuado Papá No Yo voy Ocupo Comer Plátanos Hermanas Tome un vasito De leche Como a las Cuatro Ocupo Un vasito De leche Hermanas Mi papá No puede comer Tiene hueso Pero es grande De un lado Tiene pura carne Oye papá Para que lo pruebes Ay Se me echó el agua En el culo Ustedes Coman Ustedes No tengo Viente Mira La espina Es grande Así es ¿Así es todo? Sí Así dicen Que es La talla Hermanas Del pescado Ocupa El plátano Eso es para Contrastar al grato Ajá Allá Pero voy a tener Que se le meten El plátano Para que salga El hueso Para abajo Para que llegue El sector Y salga Para buena Aero Gaciano Hay que meter El plátano Del culo No chingue Yo tengo Ay hermanas Vas a comer huevos Ahora vas a comer huevos Y ese es el huesote De pescado Que ahora te vamos a comer Pásame a tu domicilio Hermana Claro que sí Este Tamalito Mandame mensaje Por aquí Por Whats Por YouTube Yo te mando El mensajito Hermana Tú eres la que cocina Yo Yo hermanas Yo cocino Yo cocino A ver Cero grasa No refresco Carne roja No puerco Come verduras Fruta Jugos de verdes Y muchas insaladas Con vinagre Y manzana Miren pues eso es sano No tiene nada de Grasas Eso es sano hermanos Hoy voy a chingar uno de esos A probarlo A ver que todavía Se dice que Que lo voy a visitar Hasta allá A su rancho Amo tus libres Gracias hermanos Ay gracias hermana Que linda Pues sigan distribuyendo Hijas del pescozo A la pantalla Vístete de rojo Si estás en peligro Abrón ¿Para qué me estoy de rojo? Hermana Has de tener Los Trelicérligos Yo digo que sí hermanos Porque me mario mucho La presión me la medí Hermanos Me la medí Y no La presión no es Porque yo me la medí Y seguí No sé por qué A esta hora O porque no he almorzado Ahorita María ¿Por qué no he almorzado? Y ya es bien tarde Ahorita voy a chingar Un pescado a la talla O que te lo tallen A ti Que te lo tallen Miren Ya reglan Allá los chambacos Ya Ya papá Lo sientes ¿No? Allá Allá No te preocupes ¿Vale que lleva esto? Ya tiene hambre ¿Lo puedo poner aquí? Sí ¿Sí? Miren hermanos Miren Ya ven Son pescados a la talla Así que ya Miren Aquí ¿Cómo te llamas? Guillermo Escobar Guillermo Escobar Es lo que para hermanos Miren Miren Ya ven Miren Vamos a probar diferente Bien Aquí está otro Bien ¿Eso es plato? En el precio ¿Cómo está por allá? El kilo te viene saliendo Como en 300 pesos ¿Y cuantos trae? Como tres ¿Qué? Estos No El kilo Estos son pescados chicos Te venden pescados grandes Como para 10 personas Ajá Como de 10 kilos más o menos Pero ya con todo y el Lo que le ponen Se hace como otros 2 kilos más Uy Casi tiene el mismo precio De una parrillada de mariscos Ajá Pues ya está Ya está Ya está Ya está ¿Te ayudan a llevarlo por allá? Sí Sí Otra Ya Amorzad Porque es bien tarde hermanos Ya a almorzar Venganse a almorzar Por favor Aquí es un mil de casa Espera No vas a Echarle aquí La 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 ¿Sabes cómo se llama? Un asiento allá Si Un tantito Sí 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 Ah Ya no Si No lo paso En el taller Gracias A ver De mantén Aquí está El pescado también ¿Eh? Que requieran Que requieran El pescado De chile de huevo Pero muy poquitito Víctor No Yo ve Antes ya Por Es poquito Es poquito Es poquito Ándale Ya te está Vaya con Una Esa Pues llevamos A ver No te preocupes Vámonos Ya Ya apago Ya No te es un creador Hijo No Por favor Ya vamos A Sí Ya te Para acá Por favor Sí Miren hermanas Aquí está Miren Bien Miren 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 Ahí sí Está Alimentación Los peñitos Calles Tapalapa Estapas Y Huatanejo Verdad Alimentar Los peñitos De la calle Estapas Y Huatanejo Miren Así que Miren Ahí está Es un Lona Del Muchacho De ¿Cómo te llaman? Ah Dice Bien Codo Tú Miren Se me olvida Miren Ahí está Ah Guillermo Guillermo Se llama Memo Hermanas Me olvida Es un nombre No pongan Corazones rojos Aquí en TikTok Dice Dele A la pantalla Hijas del pescuezo ¿Tienes perrito? Claro que sí Tengo mis hijos Yo aquí Sí Tengo un tenedor Hijo Por favor Ya porque Vamos a comer Si no Hermanas Ahí Toma Siente 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 Papá De veras Ajá Siente 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 Entra para acá Para que sepa más Ah Mira Ahí estoy Ahí están Hermanas Vénganse para acá Hermanas Almorzar El pescado A la talla Hermanas A ver si nos ve Talla Allí está Hermanas Siente Vamos a ver A qué sabe Este pescado A la talla Hermanas Vénganse para acá A comer pescadito A la talla Ahí te lo tienes Ahí Una vez A ver Bien Bien rico Eso dice Para que estoy aquí ¿Verdad? Ajá Bien rico Amar Ahí está Uno Para que lo prueben Sí Sí Gracias Mira Vénganse 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 Creo que está más bueno el huevo Que el pescado ¿Ya está bueno el huevo? Sí Miren Vénganse Miren Este es pecado a la talla Hermanas Dice que es mucho Es lo que no se come Lo de abajo ¿Verdad? No, nada más La pura carnita No se come Lo de abajo Hermanas Nomás lo de arriba La pura carnita ¿Me gusta agua? Sí Por favor Pruebenla No tengan Sí Sí Está rico Hermanas Para cuando Vayan a su Batán y Vayan a su Tierra más Ajá De fin en su Casa Ay Bien bueno Yo es que me ha comido esto No No También están buenas Las tiritas ¿Las qué? Las tiritas Ay Mire Se lo andaba Mojando La tirita Las tiritas De No ver la tapa Ay No se dene 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 Las tiritas De pez vele Petra 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 ¿Te vas a comer? Sí Voy Yo te sirvo Ya voy Espérenme Vamos a ir a Don Rogaciano No Espérate que no es No No Tranquilo Tranquilo Ay perdón hermanos Agua con espina Si tiene espina Si tiene espina Está bien bueno el huevito hermanas ¿Cuándo te voy a echar un taco? Yo no Si se cayó ¿Eh? ¿Eh? Para el Nico El pescado ¿Ya serviste platos allá? ¿O traes goto para mí? Ay Ay hermanos Ay 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 ¿Qué pasó? ¿Te vas a ganar? No La tos Yo pensé que te va a ganar el chile No ¿Puedes ganar? ¿Puedes ganar los tortillos? Por favor A ver papá ¿Quieres pescarle? ¿Quieres pescarle yo? Papá Tú come Tú come Tú come Deja estar hablando Come padre Por favor Come Come Ya te he olvidado de ti Dejándose por allá Me olvidé de mi padre hermanos Perdón Igual le has dado un taco A tu papá En este lado Tiene pura maciza ¿Apá te ha dado un taco De este? Sí Calmate Vamos a comer huevo Mmm 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 Un sabor 5 de Hace un momento pareja No siento No hermana Eres casado Yo soy Virgen Lo siento No hay pareja ahí Hay disparación No hay conexión No No hermana Lo siento Yo respeto Tiene más hueso que carne ¿No? Sí Que la chingada Mmm Son como finitas Las orillas Son feas no sabes comer pescado si se come pescado no se come hermano para que le voy a hacer mentiras miren si papá come ya hay ellos que agarran ahí papá si quieren y ahí está el pescadito está la comida para eso es lo que está ahí en la mesa está bueno que el pescado se come lento dice no hermanas yo no acaso nada pues tengo que ir a trabajar ya estoy que chingo porque ya es bien tarde me van a correr no creen que no quien es el caballero pues mi amanta no es hermanas ya mismo a ver si va tan hijo hermana me voy a visitar ya con calma que venga con calma y yo estoy también haciendo otra necesidad para que le hagamos una entrevista a lo que se dedica no mi amor si con calma porque ya para que no estemos así con las prisas este siempre ando con chingados ayer andaba así lo vi ayer voy a pedirme un rechiquito hermano yo andaba con un champagne aquí ando a trabajar a las nueve no hay toquisto en chingados mmm Pues hermanas miren Bien rico Esto ya no se come No ya no Bien rico hermanas El pescado a la talla Bien sabrosa y sabe cocinar muy bien el muchacho Bien rico Ahorita con todo el respeto Y que me perdonen todos Pero me voy a chicar a mi taco de huevo y que me importa Está bien sabrosa ¿Quieren más señora? No, así está bien No hay huevo ya está bien Sí No, así está bien Miren Ya vieron su lonita de memo Sí, vemos su lonita de memo Él tiene su página Alimentando perritos de la calle Ixtapas y Guatanejo Para servirles de Guillermo Escobar Valladares Ahí está hermano También me encuentran en Facebook Como Guillermo Salva Perros Hacemos la labor No es un trabajo para nosotros Es una labor De hacer campañas de estelización Por todo el estado de Guerrero Hay mucha gente que ya nos ubica Y este Estamos levantando esta página apenas Porque nos han estado tumbando las páginas También estamos en contra del maltrato animal Y de las personas que se han enriquecido A costa del sufrimiento Y del dolor de los animales Pues ya con todo eso hermanas Ya miren aquí está Guillermo Escobar Lo sigan en Facebook Y en Instagram ¿Tiene estará? No, solo Facebook Solo Facebook hermanas Y este con calma Ya vamos a hablar con él Para que nos platique más o menos Cómo va su labor Sí, entonces Ya este Él va a estar aquí unos días Este Y pues miren Ahorita les vuelvo a enseñar A su lonita Dónde va a seguirle y todo Este Miren Hoy te lo invito a almorzar Bien rico Miren Él me vino a preparar unos Pescados a la talla Y no es de perra Porque no me la talló Nomás me preparó Los pescados a la talla Porque a mí no me talla nada Nada Así que Amara miren Guillermo está aquí Yo me despido Nuestro tú está aquí conmigo Gracias Y ya con calma Es una entrevista chingona No sé Nos ponemos de acuerdo Para la fecha de la ¿Te parece? Vamos a hacer una campaña De utilización aquí Aquí en Copula Y ya este Vamos a estar hablando con él Él va a estar ahorita Un ratito Una semana Aquí va a estar una semana Entonces ya Pero si quieres que te talle No Las culeras Nel No comas tortilla Te vas a dar la chingada Nos vamos a ir a la parota al rato Sí, vamos a ir todos a la parota Hoy, mañana a la parota Gracias Vas a andar en tanga Ya sabes Ya sabes hermanas Vean pues A los brevas Así es Vuelve a repetir Alimentando perritos De la calle Ixtapas y Guatanejo Y En Facebook Me encuentran como Guillermo Salvaperros Listo hermanas Ahí está Me voy a estar marcando Papi Despídete Padre Despídate hijos Despídense Eso es Bueno Memo Un gusto que estuviste aquí en tu casa Y disculpa A veces uno se puede atender De lo mejor posible Pero A ver no se puede Porque siempre andamos en chinga Con el trabajo Sí Al contrario Es un gusto Es un placer Estar aquí contigo Gracias A todo tu auditorio Y No se olviden Si tienen algún perrito Y Ahí en la calle Pónganle croquetas Pónganle un trastecito de agua No No pasa nada Así es Recuerden que son seres sintientes Y di no al maltrato animal Y Hacen bien Si miran aquí Correcto Gracias Bien hermanos Esa es su lona de él Léenla bien Acá me pongo Y la leen bien Ahí está Miren Es su lonita de De memo Ya te agarré Memo mejor Eh Ahí está Hermanas Así que ya saben Guillermo Salva tierra Salva perros Salva perros Ya está hermanos Salva perros Hermanas Él tiene su página Así que lo puedes En Guillermo Escobar Su paginita Y quien gusta Ahí está hermanos Lo pueden seguir hermanos Yo Me tengo que estar Despidiendo de ustedes Porque me tengo que hacer Todo el desmadre Hermano Me tengo que lavar La papaya Perdón hermanas A lo mejor Lo vieron como una grosería Es salva tierra Es salva tierra Entonces Me retiro hermanas Muchas gracias Por estar conmigo Acompañándome Dios me las bendiga Gracias por ver el desmadre